El hombre que conoció la maldad soy yo Porque vivo en la maldad y el de la maldad soy yo Doña Vida y el hombre que conoció la maldad soy yo Porque vivo en la maldad y el de la maldad soy yo Si quieres saber mi historia yo te la voy a contar Porque cuando en mi niñez vivía con la maldad Y el hombre que conoció la maldad soy yo Porque vivo en la maldad y el de la maldad soy yo Oye mira que el hielo vi me invisto La maldad soy yo Estaba bajo una fiesta bailando guaguangó La maldad soy yo Que se pudo dar cuenta cosa buena La maldad soy yo Que el bravo de la rumba era mi bajo La maldad soy yo Por eso mismo yo te digo que te vaya ya tu marco La maldad soy yo Que no, 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 no se mete contigo La maldad soy yo D.J. Alex